hacia Catar con Enrique Cruz. Me imagino, habrá respirado ayer, como estamos respirando un poco de aire fresco. Ahora, Kike, buen día. Hola, hola, qué tal muchachos, cómo les va, buen día, me reciben bien, ¿no? Perfecto, y estamos viendo ese tipo, lo que jugó ese tipo en el 86, y en el 90 nos dejó a pata en la final. En la final, sí, ya le vamos a preguntar por eso. La verdad que yo quedé muy, muy satisfecho con el segundo tiempo de Argentina. Para mí el segundo tiempo de Argentina, la verdad, en comparación con lo que había pasado en el segundo tiempo del primer partido y en el primer tiempo del segundo partido, fue un cambio radical. Pero bueno, aquí estamos con el Checho Batista. Checho, ante todo, bueno, muchas gracias por recibirnos. Sí, bueno, después... ¿Yo me lo pongo? Ahora te voy a pasar después con los muchachos. Ante todo, muchas gracias por recibirme, un placer. Y bueno, la primera pregunta es directamente hablando del partido de ayer. ¿Te gustó Argentina? Ah, bueno, buenas tardes, gusto mío, ¿no? Sí, me gustó, me encantó. La verdad que ayer hubo un partido muy... Como había que jugarlo, digo. Más allá de que demostró buen fútbol, el fútbol que venía haciendo anteriormente, digamos, en los 36 partidos, y mismo el segundo tiempo con México, que fue muy bueno. Creo que demostró carácter, personalidad, ¿no? Porque acá no había margen de error, y los muchachos lo supieron, pero fue claro ganador, la verdad, un satisfecho, la verdad, con el rendimiento del equipo. Vos sabés que, bueno, un poco presagiando lo que podía llegar a pasar, que era ganar los dos partidos y salir primero del grupo, evitar con eso a Francia, aunque ayer Francia terminó perdiendo con Túnez, en un resultado bastante sorpresivo también, un mundial de sorpresas, un mundial de complejidades para los grandes. Pero nos habíamos quedado muy preocupados por el primer partido. ¿Qué fue lo que pasó, a tu entender? ¿Por qué pasó lo que pasó en el partido con Arabia? Son partidos que pueden pasar, ¿no? Seguramente por ahí se sorprendió la selección, porque Arabia le jugó muy bien. Quizás no le salían las cosas, el primer partido siempre es muy difícil, ¿no? Los nervios por ahí te traicionan a veces, pero lo bueno de todo eso, el primer partido que se perdió, lo bueno que revirtió la situación en todo sentido, ¿no? Que eso es lo lindo, no solo en el resultado, ¿no? O puede ganar, sí. Pero en el juego, en el juego, como te dije antes, que demostró ser el argentino de siempre, la argentina que nos tiene acá ahora tan ilusionados, ¿no? Pero lo más importante fue la parte anímica, yo creo que el técnico habló mucho con los jugadores, hablando más que nada de la parte anímica y que todo partido había que salir con la personalidad y el carácter que jugaron los dos partidos y así se ganan. Vos sabés que uno, por ejemplo, repasa los grandes equipos y el que vos integraste fue un gran equipo, sin lugar a dudas, y esa columna vertebral era prácticamente insustituible, aquella del 86 con Neri en el arco, con el Tata Brown que termina jugando un gran mundial, o Ruggeri, con él el que sea, en el fondo, con vos en la mitad de la cancha, bueno, ni hablar de Maradona, con Valdano arriba, y acá es como que nos está costando, por ejemplo, encontrar el 5, en el primer partido fue Paredes, en el segundo partido Guido Rodríguez, ayer apareció Enzo Fernández, para mí el mejor de los tres, ¿por qué pasa esto? Son decisiones que toma el técnico, ¿no? Más que nada, y uno va viendo durante el Mundial, a nosotros, acordate, contra Uruguay se arma el equipo realmente, después que sale con Inglaterra, va buscando variantes de acuerdo a cómo se van dando los partidos, yo creo que hicieron buen partido los tres, no es que lo hicieron mal, pero el técnico busca quizás para Polonia, busca otra cosa, Enzo Fernández lo hizo muy bien ayer, la verdad, extraordinario, pero Paredes y Guido son grandes jugadores también que le pueden dar, le pueden dar mucho al equipo, yo digo que es una selección muy pareja, porque darte cuenta que el técnico hace cambio y los que entran rinden de la misma manera que rinden los otros, pero ayer Enzo tuvo un gran partido, la verdad, fue el que manejó de la mitad de la cancha para atrás, digamos, la salida del equipo, quitó, no lo voy a descubrir yo, que es un jugadorazo, pero le dio mucho fútbol. ¿Preferís esa clase de cinco, por allí más distribuidor, más jugador, que el jugador que por allí, el cinco que por allí tiene más marca o se dedica mucho más a la marca que al juego? No, me gusta esta clase de jugador, y más cómo quiere jugar la selección esta, que se trata de salir de abajo, salir jugando, cuando vos tenés un cinco, el cinco es el que te maneja todo, la salida del equipo, si vos no tenés un cinco clarito, yo siempre digo que si no hubiese estado Busquén en el Barcelona, Xavi y Nieta no jugarían, no jugarían tan bien como lo hicieron, porque vos tenés un cinco que te da la pelota al pie, que es clarito, que es una salida con precisión, digamos, y Argentina lo tiene, porque Paredes de la misma manera, Guido quizás un poquito más retrasado que los dos, pero el juego te lo dan ellos, y lo demostraron en estos partidos, Enzo, como te dije, fue un gran partido, me gusta esa clase de jugador en los números cinco que tienen en juego, más que nada, seguramente después, pero este es un equipo que el cinco no se nota en la marca, porque son todos los que te marcan, y te corren, y te quitan la pelota, es un equipo, y bueno, se te da por ahí un cinco marcador. ¿Cuál es el mejor cinco del Mundial? ¿Busquet o Casimiro? ¿O hay alguno que por ahí vos viste y que yo no vi? No, para mí el cinco de ayer de Argentina, para mí está dentro de los cinco, como jugó ayer, está dentro de los cinco, seguramente Casimiro, Busquet, son grandes jugadores, ¿no? Este, mismo Gaby, cuando entró el otro día, este, Gaby, este, como el cinco de España, se me fue el nombre, pero... El que entró por... El que entró, sí, cuál es Manchester, se me fue el nombre, perdón, pero este, para mí está entre los mejores cinco el de Argentina, como jugó ayer del Mundial, por lo que pude ver hasta ahora, este, hizo un gran trabajo, pero hay jugadores que van bien. Digamos, ¿te preocupa que por ahí el técnico esté buscando el equipo sobre la marcha? Bueno, a ustedes les pasó algo parecido, ¿no? El equipo apareció, como bien decías, ahí en el partido contra Uruguay, o después del partido contra Uruguay, que cambia el esquema, que pasa línea de tres, que aparece el negro de Enrique, que aparece el vasco también. Está buscando el técnico, evidentemente, hay muchos cambios de partido a partido. No, no me preocupa, no me preocupa, porque creo que tenemos un técnico muy inteligente, sabe hacer las cosas y que él pone dentro del campo de juego, de acuerdo a lo que quiera Argentina jugar, y pone el que mejor le puede rendir para el equipo propio, no pensando en los rivales, sino para el equipo propio. Creo que los cambios los hace, viendo también el equipo rival, ¿no? Y que favorece. Ayer había que ir a buscar el partido, puso a Enzo Fernández, porque sabe que se le puede ir al ataque, que puede generar lo que generó el gol, pero yo creo que el técnico sabe muy bien, tiene muy claro lo que tiene, lo que quiere, partido a partido. Como te dije antes, vos fíjate que entran y salen los jugadores, como lo demostró en Copa América, como lo demostró en los amistosos y en los 36 partidos, que cualquier jugador que entra de este grupo juega y lo hace muy bien, por eso el técnico tiene confianza en cualquiera que juegue. ¿Has visto alguna innovación táctica en el Mundial? No, por ahora no, sí vi muchas sorpresas. Sorpresas, tengo cuatro equipos que me demostraron en la primera fase, en esta primera fase, que son candidatos y demostraron que están para cosas, que son Argentina, Brasil, Inglaterra, juega bien, España juega bien también, pueden estar ahí peleando, pero no hubo grandes cosas tácticas, digamos, por el momento. Sí hubo sorpresas, ¿no? Este caso de equipos que pelearon, que le tocó también a Argentina, ¿no? Este, pasarlo con Arabia, que te tocan esos partidos, ahora clasificó Australia, quedando Dinamarca, que fue para mí uno de los mejores equipos, viéndolo en los partidos anteriores, en las copas que juegan ellos, y queda afuera. Pero tácticamente no, sí vi muchos jugadores que son técnicos, técnicamente es bueno. Es bueno. Por ejemplo, ¿quién te deslumbró? No, no, este, a mí yo miro mucho a Argentina, pero vos decís, Pedri, Necoso, Gaby, son jugadores que juegan bien. ¿Tiene buen medio campo España? De Bruy, no, 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 no lo vamos a descubrir ahora, por más que Bélgica no esté como uno pensaba, digamos, y por ahí queda afuera, pero son grandes equipos, son grandes jugadores, perdón. ¿El medio campo de España es un buen medio campo, con Gaby, con Pedri, con Busquets? El medio campo es muy bueno, sí, te juegan bien, pero el medio campo de Uruguay también es bueno, con Valverde, con Bentancur, con Vecino, que es un equipo que por ahí tiene menos juego que el de España, pero también grandes nombres y grandes jugadores que juegan en medio campo. Ah, ya hay jugadores que juegan bien, pero España creo que tiene, y los nuestros también, los nuestros uno por ahí, cuando me preguntás esto no quiero hablar mucho de Argentina, pero nosotros tenemos un gran medio campo, con Depol, que juega el 5, con eso Fernández, con Paredes, con Guido, con Bacalister, tiene un gran medio campo, y Messi, ¿no? Hay jugadores que le han respondido, que por ahí uno no los tenía muy en cuenta para que sean titulares, pero que le han respondido al técnico, nombraste a Anza Fernández, nombraste también a Macalister, ayer apareció Julián Álvarez, esto es bueno, ¿no? Que de pronto en un Mundial, los que parecía que iban a ir al banco y que podían llegar a ser alguna alternativa, hoy como titulares están rindiendo. Yo te digo la verdad, confío mucho en este grupo, porque me demostró durante tantos partidos, pero como decimos, van apareciendo jugadores que por ahí también aparecieron en los demás partidos, por eso te dije antes que el técnico, entre quien entre, juega bien, porque ya lo demostraron, ayer le tocó a Anza Fernández, le tocó a Macalister también en el partido anterior, le tocó a Julián Álvarez, pero demuestran que están a la altura de jugar cualquier partido comprometido como era el de ayer, a la altura del Mundial, por eso uno está tranquilo y confía en el técnico que sabe que va a poner el mejor equipo con el jugador, pero yo creo que siento que tiene 26 jugadores que le responden a la perfección, porque el otro día jugó Lisandro Martínez y lo hizo muy bien también, jugó bárbaro, y el técnico, los jugadores están muy bien, eso es lo lindo. Viste que en un Mundial siempre hay sorpresas, en este Mundial quizás más sorpresas que en otros, bueno, por ahí apareció en el Mundial de Rusia Croacia jugando la final, que uno por allí no lo tenía tanto, nos empezamos a dar cuenta de Croacia cuando nos metió tres en el segundo partido y nos creó un problema bárbaro en el Mundial pasado, pero siempre llegan los mismos, a semifinales, a final, ¿va a pasar lo mismo ahora? Yo creo que sí, sí, vos tenés sorpresas, ahora, porque lo estábamos recién, por ahí vos tenés candidato y por ahí quedan afuera, en el caso de Bélgica, como estamos hablando y por ahí le toca quedar afuera, que era una de las sorpresas del Cusco, por ahí del Mundial, siempre llegan los mismos por historia, seguramente en alguna sorpresa como fue Croacia el Mundial pasado puede pasar porque es parejo, yo digo que este Mundial es bastante parejo, yo no sé si es por el tema de preparación anterior, de lo que pasó, viste, decir que tuviste una semana, nada más, para mí los jugadores vienen con el ritmo de partidos de la Champions, de los torneos locales y por ahí es un seguimiento a todo eso, por eso se encontrará con esa sorpresa, porque por ahí hay equipos más que tuvieron más tiempo para prepararse y eso es muy importante, pero serán los mismos siempre, yo creo que los cuatro candidatos hoy, por ahí en la fase de esta, son los que pueden llegar. Bueno, Chicho, te voy a hacer una pregunta que tiene vinculación con el pasado reciente tuyo, porque vos estuviste aquí viviendo acá en Qatar, estuviste dirigiendo, creo que fue antes de la pandemia. Sí, sí, 2018-2019. Claro, ¿te tuviste que ir cuando empezó la pandemia? No, porque no quise renovar el contrato, no, 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 la verdad no fue bien, acá pasé un momento molino, estuve un año, bueno, llegó la hora de renovar el contrato, hubo cositas que no me gustaron y dije, bueno, después vino la pandemia. Claro, a mí, sinceramente, vinimos con un montón de preconceptos aquí, yo no sé si se ha dado una apertura, si se ha dado una flexibilización, pero la verdad, la estamos pasando bárbaro, cuando en realidad nos habían dicho, no, esto no hagan, esto otro no lo hagan porque va a estar prohibido, porque no se va a poder, mirá, te cuento una anécdota de personas, a mí me gusta mucho salir a correr, allá fue la primera vez que salgo a correr, me saqué la remera en la parte final de la corrida y enseguida se me apareció un policía y me dijo, no, torso desnudo, no. Y es lo único, porque después en todo lo demás, la verdad, estamos viviendo como si estuviésemos viviendo en Santa Fe o en la Argentina. ¿Es así realmente o se ha flexibilizado por esto del Mundial? No, se flexibilizó, yo creo, un poco, ¿no? Porque es así, como vos no podés correr, no podés ir de la mano con tu mujer por la calle, no podés besar a tu mujer en la calle, puede seguir, te saca, te echan, digamos, un régimen bastante duro, pero creo que hay más flexibilidad en estos momentos, ¿no? Por el tema del Mundial o acá, a ver, yo me hice una anécdota, mi señora vino a visitarme acá y estaba con unas calzas y le tuve que comprar un pantalón cuando entramos al shopping, porque la gente la miraba, ya cuando te empiezan a mirar, por ahí nadie te dice nada, pero te miran y te miran y te miran, igual les tuve que comprar un pantalón. Sí, creo que crearon un poco de miedo, que me dijeron que no podía usar yo, bermuda, toda esa clase de cosas, eso no pasa nada, pero están más abiertos para este Mundial, yo por lo que veo en la calle, y disfrutás. Mirá que cuando yo me fui de acá, este, 2019, no era lo mismo, en dos años hicieron algo increíble esta gente, te digo, de edificio, de todo, como hicieron, porque estaba a la mitad, en tres años hicieron todo, los estadios los hicieron todo nuevo, pero la pasa bien, porque es gente respetuosa también, es gente bien, pero sí tenés esas cositas que hay que cumplir, que no te dejan, ¿no? Porque acá tenés dos clases de policía, la policía normal es la policía religiosa, la policía religiosa es la que va de civil y por ahí te dijo a vos que no, por ahí te dijo que no vayas, entonces hay que tener cuidado, que no se puede tomar alcohol, la verdad, sí, como antes, le puedo decir a un hotel internacional nada más tomar, o a la panfez esa, a tomar alcohol, pero sí, son restringidos, pero hoy no tanto, hoy, la verdad, para el Mundial creo que se abrieron un poco. Te voy a hacer la última pregunta y te voy a pasar con los muchachos en Santa Fe para que charles un ratito con ellos. ¿Somos candidatos? Sí, yo, este, somos candidatos, ¿no? Porque desde siempre, desde antes, no porque jugaron estos dos partidos, este, pero yo comparto con el técnico que hay que ir tranquilo, hay que ir despacio, hay que ir partido por partido, este, porque te aparecen las sorpresas, porque hay muchas sorpresas y vos no te podés confiar en esto, ahora no toca Australia, hay que pensar en Australia, después pensaremos, se pensará en lo que, el técnico no más que nada, se pensará en lo que viene, con quien te toca, pero candidatos seguramente siempre somos, y lo demostró Argentina, muchas veces te tenés que hacer cargo, no nos gusta decir somos candidatos, pero a veces te tenés que hacer cargo porque te lo demuestran en la cancha los jugadores, te lo demuestra el técnico y vos decís, sí, estamos para ganarlo, pero hay que ir tranquilos, los Mundiales son así. No nos gusta, pero nos gusta, porque que vos, que seamos un campeón del mundo, que digas somos candidatos, la verdad, a mí particularmente me encanta. Sí, no nos gusta por esas cosas que hay, que nos metemos en la cabeza nosotros, pero el equipo demostró que está para cosas grandes, la verdad, y ojalá podamos lograr lo que tanto, tanto lo necesita el fútbol argentino, y yo creo que estamos yendo por buen camino, pero hay que ir tranquilos, partido a partido, como dijo el técnico, tiene razón. Bueno, te voy a pasar los auriculares y voy a acercar un poquitito la cámara, si no no, no, bárbaro, bárbaro, viéndote y gracias por la gentileza. Recién hablabas de, para mí, un dato puntual, encontramos en el equipo en Uruguay 86, sí, en el 86 contra Uruguay, más o menos fue apareciendo el equipo que de ahí le pegó hasta el final. Yo los otros días charlando con tu ex compañero Tiburcio Cerrizuela, después del golpazo que nos comimos con Arabia, parecido a lo de Camerún, también fue encontrando, a medida que fue avanzando el torneo, porque recién en segunda, tercera fecha, aparece Basualdo, volvés vos al equipo, aparece Cani entre los titulares, y de ahí fue el equipo que jugó prácticamente hasta el partido en Italia con Nápoles, y después el desmembramiento que hubo en la final por sanciones. Sí, yo digo que sí, a veces, muchas veces el técnico va encontrando el equipo a medida en que van pasando los partidos, vos tenés en mente un equipo inicial y por ahí a medida que va corriendo el Mundial, vas encontrando el equipo y a veces se te da solo, fíjate que nosotros encontramos el equipo por amarillas por ahí, y tuvieron que salir uno, salió Oscar Garrento, el Vasco lo hizo muy bien y ahí siguió el equipo hasta el final del 86, a veces pasan esas clases de cosas. Yo como te dije antes, lo bueno que tiene esta selección es que a mí, no me sorprende porque son muy buenos jugadores y como te dije antes, el técnico para mí es un fenómeno, que armó un grupo enorme, un grupo no solo de buenos jugadores que te juegan bien, sino un grupo muy unido y sabes lo que quiere dentro del campo de juego, que el que entra, entra bien. Hoy tenés la posibilidad de cinco cambios, cinco cambios son, y los que entran cumplen. El jugador, como te decía, el jugador que, Lisandro Martínez, le tocó jugar y lo hizo bárbaro, pero no es en estos dos partidos, lo demostró en todos los partidos anteriores que cualquiera que juega. Entonces el técnico, para el técnico la verdad es un, te facilita las cosas. Entonces el técnico creo que puede poner quien ponga que le va a rendir en estos momentos. Hablando de grupo, ustedes, siempre lo cuenta Neri, ¿no? Ustedes tuvieron un puntal en el año 86 que fue el profe Chavarría y lo fundamental es de congeniar un grupo humano para pelear un objetivo. En el 90, por ahí a lo mejor todavía estaba con el mismo técnico esa situación. ¿Vos notás que esta vez en el 2022 hay algo parecido a eso? Está muy parecido. Sí, nosotros hablamos con los muchachos acá y el grupo es parecidísimo al nuestro, por la unión, digamos, ¿no? Por la unión uno se ve, cuando gritan los goles te das cuenta, ¿no? Que el grupo está muy unido, cómo se defienden dentro del campo de juego. Este, ninguno habla de más, que eso es muy bueno, ¿viste? Cuando vos te hacen una nota, vos los escuchás y ellos tienen los pies sobre la tierra y eso es muy bueno, te das cuenta que el grupo está muy unido, muy parecido al nuestro. Y yo digo siempre que cuando vos tenés un grupo unido, que sabe lo que quiere, que sabe lo que significa lo que está jugando, este, tenés un 70% del objetivo ganado. El grupo es fundamental hoy en día y creo que Lionel Scaloni hizo muy bien ese trabajo. No sé si lo habrá hecho otro, pero la cabeza es él. Este, como lo hizo Echeverría con nosotros, que unió mucho el grupo y Carlos era la cabeza, pero acá no sé quién puede, pero yo le doy crédito al técnico, que como es él, hizo al grupo también. Porque es una persona muy tranquila, que va bien, va paso a paso, como dicen todos, pero siempre fue así. Y creo que nos transmitió a nosotros también esa tranquilidad que hay que tener en cada partido, pero el grupo es fundamental y lo vemos muy parecido. Estamos hablando con Sergio Batista, el Checho Batista, uno de los campeones históricos, campeones del 86, campeones del mundo. Checho, después de lo que generó internamente en todo un país futbolero, pero particularmente en nuestra selección, la derrota con Arabia, la pregunta es, ¿quizás hubiese sido mejor no haber llegado con esos 36 partidos invictos? No, 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 no pasa, son partidos que pasan, viste, como nos sucedió a nosotros, íbamos como campeones del mundo y perdimos con Camerún, son sorpresas que vos te llevás por ahí. Quizás fue bueno, fue bueno para los jugadores perder el primer partido, ¿no? Este, que te da más, por ahí te da más energía, seguramente te pone mal porque no lo esperás, ¿no? Y por ahí con un rival como Arabia, pero a veces un cachetazo ese te hace venir bien, te hace venir bien, te fortalece más. Y bueno, y lo demostraron, lo demostraron en estos dos partidos los muchachos. Pero son partidos que pasan, que te sorprenden, lo bueno es revertir esa situación y esta selección tuvo el carácter y la personalidad como para revertir esa situación. ¿Qué hay de cierto cuando nosotros desde la prensa, pero muchas veces tomando estas palabras porque más de una vez se las escuchamos decir a ustedes, a los protagonistas, ¿qué hay de cierto en sentido figurado cuando decimos, che, el Mundial empieza en octavos? Sí, porque vos ahí no tenés, como hablábamos, no tenés margen de error, tampoco son finales. Ellos están jugando, como nos jugamos nosotros también en 86, sabiendo que son finales, que no te permite errar mucho, digamos, porque te venís para casa. Empiezas seguramente por esa clase de cosas, porque no tenés otra posibilidad, después no hay revancha, entonces vos tenés que hacer bien las cosas. Pero como te dije antes, el primer partido el otro día dolió porque es el más importante, porque te da media clasificación ya, ganando el primer partido quizás te da media clasificación, pero son todos importantes, son todas finales, son siete partidos que vos tenés que estar concentrado, metido en lo que tenés que hacer y bueno, pero acá no tenés revancha como por ahí en la primera fase. Checho, se habla mucho, o se habló mucho de los delanteros que hoy tiene la selección argentina. A tu gusto personal, ¿qué diferencias encontrás entre Lautaro Martínez, Julián Álvarez? ¿Cuáles son por ahí las diferencias que encontrás en ellos? ¿Qué hoy son los dos delanteros centros que por ahí tiene para echar mano Scaloni? Son dos grandes delanteros, quizás ayer Julián demostró por ahí. Julián es un tipo que te corre, no se cansa nunca, va, molesta a los defensores y encima te hace gol. Lautaro quizás es más de nueve, es un nueve más de área, digamos, que hay que esperar que llegue la pelota ahí para que te concrete. Los dos tenemos dos nueve que pueden jugar cualquiera en cualquier momento, más allá que por ahí hoy se lo vio a Lautaro un poquito bajo, un poquito bajo, pero sabemos que tenemos dos nueve. La diferencia es que quizás Julián se te mueve por todo el frente de ataque y te corre, te molesta y Lautaro es más de nueve, pero los dos también. Checho, se habla mucho de las presiones en Argentina. Vos en su momento acompañaste a uno de los mejores del mundo, como digo, Armando Maradona, el mejor de la historia, sin dudas. Y por ahí cuando se habla de Messi, Messi ha dicho, cambiaría todo lo que gané por esta Copa del Mundo, por tener un título con la selección argentina más allá de la Copa América. ¿Qué tan difícil es acompañar a una persona que marca tanto la diferencia como Messi, como Maradona, más allá de lo futbolístico, obviamente, con todo lo que rodea el ambiente Messi, con todas las presiones que puede llegar a tener, con todo lo que se habla, con lo que es su mundial, con la nostalgia quizás que te da el jugar una Copa del Mundo, el quizás saber que puede ser la última? Ojalá, ojalá, ojalá no sea la última, que se arrepienta de lo que dijo y tengamos Messi para rato, para mí. Yo siempre digo que Messi no necesita ganar un Mundial como para ser el mejor jugador del mundo, porque ya lo demostró con todos los récords que tiene. Puede ser hace 15 años que está jugando y es el número uno, es muy difícil mantenerse y creo que a la Argentina la representó muy bien. Me gustaría, yo que lo conozco, que sea campeón del mundo hoy en día, porque es lo que quiere, lo que siempre aspiró, lo que viene luchando hace rato y creo que se lo merece. Ojalá se le pueda dar, ¿no? Porque es una persona que quiere a la selección. Él se podría, tuvo muchas críticas en su momento y podría haber renunciado. Sin embargo, él viene y pelea por esta camiseta. Seguramente no. Hay que acompañarlo, seguramente los jugadores lo acompañaron muy bien. Lo acompañaron sus compañeros porque saben que es un equipo y lo van acompañando dentro del campo de juego. Lo acompañan de la mejor manera, sabiendo que está el mejor jugador del mundo que en cualquier momento te define partidos. Y sí, hablarlo. Ojalá tenga la posibilidad. Ojalá porque se la merece. Se la merece porque creo que dio todo por Argentina en todos estos años que vino a cumplir con la selección. Vino a cumplir, digamos, los partidos que tenía que hacer, ¿no? Y le dio todo. Le dio todo. Ojalá lo pueda por él. Por él porque se lo merece y porque la verdad es el mejor jugador del mundo y es una gran persona y ojalá lo pueda tener. Y que se arrepienta de lo que dijo que va a ser el último Mundial. Ojalá tengamos a Messi para rato. Y por ahí se habla de comparaciones con Maradona, ¿no? Y seguramente Diego sea quien más quiere que sea campeón Messi, ¿no? ¿Quién más está haciendo fuerza desde allá arriba? Esas comparaciones, ¿viste? Yo, como dijo un muchacho la otra vez, que los genios no se comparan, ¿no? Cada uno en su época fue el mejor. Y hoy le toca a Leonel. Seguramente Diego está pidiendo que olvidarte. Dice, estaría acá presente. Sería el número uno que estaría hinchando por la selección y por Leonel como para que gane el Mundial. Ojalá nos está acompañando seguramente y él estará tirando algo como para que ganemos este Mundial. Una más, al menos de mi parte, agradeciéndote tu tiempo, Sergio. Somos generacionalmente, años más, años menos, nacimos allá por los 60, comienzos de los 60, ¿sí? Yo crecí en esto del fútbol, crecí en esto del fútbol, con los buines, después desaparecieron los buines. Con los volantes de enganche, después desaparecieron los volantes de enganche. La pregunta es, ¿los cinco de antes, como los conocimos, como vos creciste, ¿también son casi una raza en extinción? En extinción, sí, yo creo que sí. En un momento se empezó, desde que se empezó a jugar el 4-2, empezó a desaparecer ese cinco clásico, como hablábamos ahora, en el caso de Busquet, el caso de Enzo, que es más movedizo que nosotros, que Busquet y nosotros, pero es un cinco clásico de paredes. Yo creo que sí, se perdió, se perdió, ojalá se pueda volver a generar esa clase de jugadores, ¿no? Y más como se juega el fútbol de hoy, que se tiene que salir del fondo jugado, oye, sale del fondo, la mayoría de los equipos salen del fondo jugando, necesitan un cinco clásico, pero yo creo que se fue perdiendo de a poco. Ojalá se pueda volver, porque son jugadores que necesitas dentro del campo de juego, pero como te dije hoy, no, 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 no tenés mucho de esos cinco que teníamos, que veíamos antes, ¿no? Paradito en la mitad de la cancha, corriendo lo que tenés que correr, lo necesario, como corría el cinco antes. Hoy no, no, por las formaciones no se da, no mucho. A ver, disfrutamos del 86, disfrutamos del 90, pese a la derrota en la final. Hay mucha gente que se encarga a veces de denostar, Checho, la situación del 90. Yo para mí estaba allá arriba, porque aparte te dicen, pero con Brasil los pelotearon. Yo digo que, Checho, si la final llegamos con todos los jugadores, quedaste afuera vos, quedó afuera el gringo, quedó afuera Cani, entre otros tantos nombres. Si lo hubiese jugado con un equipo entero, creo que el título estaba ahí. Yo creo que también, yo creo que más allá de que fue al revés del 86, que nosotros llegábamos mucho mejor que Alemania, creo que Alemania llegaba un poco mejor que nosotros a esa final, pero el partido pues se dio pareja, teniendo, yo siempre dije, teniendo al pájaro Canigia o al gringo, porque faltó el articochea también. El bajo también, claro. El gringo dentro del campo de juego se le podía haber ganado. Sí tengo que ser consciente que ellos llegaron un poco mejor que nosotros, pero también, yo creo que teniendo esos dos jugadores dentro del campo de juego, más allá de que los muchachos lo hicieron muy bien, los que les tocó estar, pero a veces tener ese jugador clave, como es el pájaro Canigia, que te puede definir un partido, le ganábamos el Mundial. Pero sí hizo lo posible, como para hacerlo. Se llegó a una instancia que es muy difícil, porque muchas veces, a ver, nosotros el Mundial de 2014 no se valoró, no se valoró porque, me parece a mí, porque hace mucho tiempo que no se sale campeón y lo único que nosotros necesitamos es salir campeón, parecería, ¿no? Pero llegar a un segundo puesto, a una final en un Mundial es muy difícil. Es muy difícil. Por ahí la gente piensa que es fácil, ¿no? Cómo no ganamos, son siete partidos. Es dificilísimo. Y creo que se tendría que haber valorado eso. Por eso yo digo que vamos tranquilos, partido a partido, como dijo el técnico Scaloni, y tratar de llegar a eso. Pero lo podíamos haber logrado el del 90 también. Si el partido se está jugando hoy, estamos empatando 0 a 0, si no aparece un invento, como apareció el invento del 90. Sí, todavía no sabemos que, porque las explicaciones que uno entiende, por lo que dice el árbitro, que el fútbol fue arriba, y nosotros buscamos y no encontramos nada de eso. Yo creí que había sido abajo. Por ahí, Checho. Abajo no había nada y él dijo que fue arriba, que lo tocó. No buscamos. Checho, quizás con VAR en el 90, en el 2014 la historia era otra, ¿no? Claro. Otra, seguramente. Claro, otra también con el VAR este, porque también en el 2014 el penal. Claro. No se le puede pasar al árbitro ese penal. Claro. Porque fue claro, no es que hubo un agarrón dentro, viste, en los cornes, que vos te agarrás y por ahí puede pasar esto. Esto fue mano a mano, lo vio todo el mundo, lo vio toda la gente, y para mí fue un penal más grande de una casa, ¿no? Sergio, ¿qué se sabe? Hoy con VAR. ¿Qué nos podés contar del querido doctor? Carlos, ahí anda. Seguramente yo hace rato que no lo vemos, ¿no? Pero la última vez que lo vimos, bueno, nos conoció, estuvo hablando con nosotros, le preguntábamos cosas y él te contestaba que sí. Pero bueno, esa enfermedad vos sabés cómo es, ¿no? Que a veces te acordás lo de recién por ahí o lo anterior y después no. Pero ahí anda, Carlos. Ahí anda. Yo hace rato que no lo veo, pero bueno, tiene esa enfermedad que lamentablemente va a estar así, ¿no? Pero bueno, te mandamos un fuerte abrazo y te dejamos ahí para el cierre con nuestro colega. Y que, a ver, lo vamos a decir así de simple, que rompebola que es Neri. Mirá que lo tuvimos acá, sentado acá en el estudio tres años hasta que nos abandonó porque dijo, me vio a la Comebol, muchachos. Se fue nomás. Terrible, terrible. Nos lleva para todos lados. Mirá que tenemos que ir para acá. Mirá que tenemos que ir. Y nosotros vamos atrás de él como salame. Intenso. Intenso, claro. Él es intenso. Va. Está en un puesto bárbaro que lo está haciendo bárbaro. Y me alegra mucho por él. La verdad me alegra mucho por él porque está muy bien ahí en la Comebol. Pero cómo nos jode. Vamos para acá, tenemos reuniones para allá. Y nosotros vamos atrás de él como, no sé. En esa tierra mandan los camellos, ¿viste? Saca, es verdad, es verdad. Pero no, bien, Neri, muy bien. Un fenómeno con nosotros, como siempre, la verdad. Como fue, como compañero de equipo. Y ahora bien nos da todo lo que necesitamos. Está siempre. Y me alegra muchísimo donde está. Se lo merece. Fuerte abrazo. Creo que se lo fue el puesto para él. Sí, sí, por lo intenso. Por lo intenso. Olvídate, no tenés ninguna duda. Fuerte abrazo, Chechimi. Gracias. Abrazo para usted. Hasta siempre.